Poderosa oración a la Santísima Trinidad para invocar protección. Jesús, el Hijo, me guíe, el Padre me guarde, el Espíritu Santo conmigo ande. Yo voy acompañado y protegido con las tres personas de la Santísima Trinidad. Con la gracia de la Virgen soy bendecido, con su divino manto soy tapado. Y con la túnica del Señor soy envuelto. Que no sea herido, preso, ni muerto, y de todo mal estoy liberado. Dios delante de mí, Dios conmigo y yo con Él. El gran poder de Dios me valga. La fortaleza de mi Señor Jesucristo me acompañe. Y la consagración de la Santísima Trinidad sea conmigo. Jesucristo, Salvador del mundo, desecha todas las ideas de malos pensamientos de mis enemigos. Y líbrame de todo mal visible e invisible. Y concédeme la paz. Y guíame por las sendas del bien. Con Dios Padre, con Dios Hijo, y con Dios Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.